No cabe duda que Andrés Manuel López Obrador representa el despertar de las conciencias. Estamos entrando a una nueva era donde el ser humano está despertando, es decir, ya no estamos dormidos, ya no nos pueden controlar, ya no podemos ser manipulados fácilmente por medio de los medios de comunicación. Tal vez los más jóvenes no comprendan esto, pero las personas que ya tienen arriba de 40 años saben a lo que me estoy refiriendo. Es decir, cómo es que antes la prensa, los medios de comunicación, los gobiernos que hemos tenido aquí en México manipularon a la población en general para mantenerlas dormidas, como por ejemplo con programas basura en la televisión para que no nos diéramos cuenta de la realidad que estábamos viviendo en México. Y ahora con la llegada de las redes sociales, la gente ya cansada de tantas mentiras, la gente ya cansada de tanta manipulación, estamos entrando a una era donde es el despertar de las conciencias. Y Andrés Manuel López Obrador representa esto y los rusos están diciendo, López Obrador debe de tener éxito porque él representa todo el despertar de las conciencias en toda América Latina. Si López Obrador no tiene éxito, caerá América Latina y posiblemente todo el mundo en una era de oscuridad. Pues López Obrador va a influenciar, y esto me lo dijo Ricardo Monreal en una entrevista, va a influenciar en todo el mundo su estilo de gobierno. Ningún otro presidente está gobernando o ha gobernado con el estilo que tiene Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar, dando la cara a la prensa tradicional, a la prensa golpeadora todos los días, a diario. Y de hecho el día de hoy López Obrador les reclamó porque lo querían censurar. Le dijeron, o sea, no nos diga prensa fifí por favor, Andrés Manuel. Y López Obrador dijo, yo no soy hipócrita. Si ustedes se me lanzan todos los días con calumnias y mentiras, yo voy a seguir diciéndoles prensa fifí. Aunque ustedes tienen toda la libertad de seguir lanzando sus mentiras y calumnias. Y los rusos están del lado de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a revisar todas estas notas aquí en Quesaya Verdades. Comenzamos. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Por qué Andrés Manuel representa tal cambio en toda América Latina? Recordemos cómo es que en Brasil está subiendo la ultraderecha, en Argentina con Macri también. Pero en estos momentos ya están bajando su popularidad debido a sus malas administraciones y debido al gran entreguismo que tienen a la ultraderecha en Estados Unidos. Y López Obrador representa este cambio de conciencias, este cambio gigantesco en los gobiernos de todo el mundo, no nada más de América Latina, así que tenemos que darle todo el apoyo porque se necesita un gran cambio en nuestra humanidad. Vamos a comenzar con esta nota del portal de Sputnik News que dice ¿Puede López Obrador causar una ola izquierdista en América Latina? El actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México podría causar un efecto dominón en América Latina y volver a darle fuerza a la izquierda en la región. Consideró un gran analista político ruso con mucha trayectoria y este analista ruso se llama Boris Kagarlitsky, director del Instituto de Globalización y Movimientos Sociales, él analizó la situación política actual de América Latina y el posible efecto que puede tener López Obrador en otros países de la región. En un artículo para el medio VZG Liad, ¿no? Kagarlitsky recordó que a principios de los años 2000 solía hablarse de un giro a la izquierda en América Latina después de llegar a la presidencia de Venezuela, Hugo Chávez estableció como meta la revolución bolivariana y luego el socialismo del siglo XXI, prometiendo cambios radicales, libertad y prosperidad para todos los segmentos de la sociedad que no habían ganado nada con el crecimiento económico de las décadas anteriores. Y lo interesante viene acá abajo. ¿Qué puede pasar en México en tales condiciones, no? En las condiciones donde está alzado ahorita el neoliberalismo, la ultraderecha en Brasil y en Argentina y algunas otras partes como en Chile también, pero en Uruguay está ahorita un gobierno progresista de izquierda y en otros países también de Sudamérica, como en Venezuela también, ¿no? Dice, paradójicamente la elección de López Obrador está estrechamente relacionada con el éxito de Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, acaba de aclarar que este analista es ruso, ¿no? Está analizando la situación de López Obrador aquí en América Latina, ¿no? Este, esto, pues el triunfo de López Obrador está estrechamente relacionado con el triunfo de Donald Trump. Hasta hace poco la economía de México estaba estrechamente vinculada a la de Estados Unidos y ella se debía a sus fortalezas como sus debilidades. O sea, estamos muy relacionados a la economía de Estados Unidos. Cualquier cosa que suceda en Estados Unidos nos afecta directamente aquí en México. Dice, por un lado había un gran mercado cercano, pero por otro las compañías estadounidenses que trasladaron su producción al sur estaban interesadas en mantener barata la mano de obra. O sea, las compañías que venían de Estados Unidos hacia México lo que buscaban era pagarle poco a las personas para poder aumentar sus utilidades. Y por eso hubo mucha inversión con el Tratado Libre de Comercio que se vinieron muchísimas empresas gringas para acá. Dice, la producción creció rápidamente a lo largo de la frontera de Estados Unidos pero se trataba de planes de ensamblaje primitivos con trabajadores mal pagados y poco calificados. Escribió el analista ruso Kagarlinsky, ¿no? Según el columnista, además las exportaciones oficiales de México llegaban a Estados Unidos drogas en migrantes ilegales. Los intentos del gobierno federal mexicano de poner orden en la frontera resultaron en una guerra con miles de muertos de la cual las autoridades salieron derrotadas. Con la llegada de Donald Trump al poder quedó claro que la era de la integración neoliberal norteamericana llegaba a su fin. No importa tanto si el actual presidente estadounidense lograra construir un muro en la frontera de México tampoco importaba cómo sería ese muro. Lo importante es la reorientación de la economía estadounidense hacia el proteccionismo y la revisión de las condiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y esta no es solo la voluntad de Donald Trump sino el reflejo de la crisis objetiva del proyecto neoliberal crisis que el presidente estadounidense tuvo el coraje de admitir y con el que intenta a la medida de lo posible duchar apuntó este analista. Aunque Donald Trump no logre construir un muro aunque llegue a ser reemplazado por la social demócrata de Bernie Sanders la situación a este respecto no cambiará. O sea, el proteccionismo en Estados Unidos va a seguir ganando terreno y la única pregunta es cuál será la escala y las consecuencias sociales de esta victoria. No es una sorpresa que en ese entorno México necesite un presidente que pueda enfrentarse a los problemas internos. La grande y la relativamente fuerte economía de este país tiene oportunidad de crecer a expensas del mercado interno. La política de López Obrador prevé un aumento en los salarios y en las calificaciones de los trabajadores. O sea, que los trabajadores sean más especializados. El trabajo legal y bien pagado debe ser una alternativa al tráfico de las drogas y la migración ilegal. El aumento de los salarios creará una demanda para el crecimiento de la producción especialmente porque la industria mexicana es capaz de producir grandes cantidades de bienes de consumo. Finalmente, la inversión pública impulsará la modernización y el crecimiento de la economía. ¿Tendrá éxito López Obrador? ¿Ocurrirá con su experimento de izquierda en México justo lo que sucedió en los países vecinos de América Latina? La respuesta a esta pregunta depende de cuán profundas y sistemáticas sean las reformas que implemente el gobierno de Andrés Manuel. Si López Obrador tiene éxito, entonces es muy posible que la izquierda regresa al poder en otros países de la región. Además, la cuestión de los conservadores en Argentina ya ha llegado a un punto crítico, o sea, con el presidente Macri, ahorita lo vamos a ver, y el próximo giro político está próximo a tener lugar, concluyó este analista. Es decir, si Andrés Manuel López Obrador tiene éxito, en toda América Latina se alzarán las conciencias, se alzará una nueva forma de gobierno, no nada más en América Latina, sino también en todo el mundo. Y hay que ver qué está sucediendo en el resto del mundo. Por ejemplo, en Argentina hay una gran desaceleración en la economía, y hay una gran devaluación del peso argentino por el mal gobierno del ultraderechista Macri, el presidente ahorita de Argentina, que pasó el peso de Argentina de valer 20 pesos por dólar americano a 43 pesos con 50 centavos en estos momentos. O sea, tuvo una gran y fuerte devaluación. Increíble, es como si ahorita en México que vale 18, se va hasta los 40 pesos, imagínense la gran catástrofe económica que tendríamos en estos momentos. Y es por eso que Macri está a punto de salir del gobierno de Argentina por el gran fracaso que tuvo. Otro es Bolsonaro en Brasil, el cual ya está descendiendo en su popularidad, ya está cayendo un pique. Aquí lo dice, la aprobación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cayó 16 puntos en los primeros tres meses de su gobierno, de 67% a 51%, en tanto que la desaprobación subió de 21% a 38% según una encuesta de Brasil, divulgada por los medios brasileños. ¿Y a qué se refieren con esto? ¿Por qué bajó la popularidad de Bolsonaro, de este ultraderechista en Brasil? Debido a su mal gobierno. Debido a que no está actuando como gobernante, sino está actuando como tapete de los israelíes, del sionismo y tapete de Estados Unidos, ¿no? Haciendo todo lo que le diga Donald Trump, haciendo todo lo que le diga Mike Pompeo, John Bolton, etcétera, etcétera. Esa es una de las principales características que tiene el gobierno de Brasil en estos momentos, que no está actuando para el pueblo, está actuando para las oligarquías y para las hegemonías. Y es que, al contrario de ellos, el secreto de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, y nos lo recalcan aquí, el secreto de él es esto, lo siguiente. López Obrador es más, todavía más popular que Vladimir Putin, y nos lo dice aquí. Aquí está, a ver, espérame. En el mundo López Obrador es más popular que el presidente ruso Vladimir Putin. Este presidente logra 64 puntos, ¿no? Y López Obrador está arriba del 85%, es decir, es el presidente más popular del mundo. Y eso, ya les hice un video de eso hace como un mes, dos meses, ¿no? Y el secreto que tiene Andrés Manuel López Obrador para tener tanto éxito, lo dicen en esta columna, ¿no? López Obrador reconoció el martes en su conferencia de prensa diaria que se repite al hablar, pero no tanto. Indicó que tiene que hacerlo para estar reafirmando criterios y principios. Un escritor no debe repetirse, pero un dirigente político sí, porque es parte del trabajo de concientización. Es decir, constantemente está hablando de los apoyos que le da la gente, de todos los programas sociales, de todos los cambios que va a hacer, y lo compara con el gobierno anterior, con los gobiernos neoliberales que fracasaron, que llevaron a la pobreza a todo nuestro México y a muchas partes del mundo también, a la pobreza a varios países. Este, no nada más en México, fue un fracaso en el liberalismo, sino también en Europa, en Estados Unidos también, etcétera, etcétera, ¿no? Y el secreto también, otro secreto de López Obrador, aparte de repetir todo eso todas las mañanas con la prensa, es otra cosa. Es que el líder de la izquierda nacionalista mexicana ha construido su reputación de hombre honesto que quiera apoyar a la gente. Así puede mantener la popularidad de sus programas sociales, ¿no? Repite, repite, que está ayudando a los jóvenes, a los adultos de la tercera edad, etcétera, etcétera. Esa es una de las grandes, de los grandes secretos de Andrés Manuel López Obrador para mantenerse tan popular, ¿no? Y Andrés Manuel López Obrador, bueno, se lo voy a dejar para otro video porque está muy interesante, es el tema de la masonería, cómo es que los masones tienen gran confianza en López Obrador y gran apoyo hacia nuestro dirigente nacional, presidente de México. Este, pero vimos cómo es que los rusos le tienen una gran confianza a López Obrador. Dicen que representa que si él tiene éxito, pues va a cambiar, va a ser un cambio en general en toda América Latina. Yo pienso que en todo el mundo también, como lo dijo Ricardo Monreal, que él representa un gran cambio en paradigmas del gobierno, de cómo se gobiernan los países, porque ningún otro, ningún otro presidente en la historia había hecho lo que hace López Obrador. Tener un gran balance entre los apoyos sociales, entre el apoyo al pueblo, ¿no? Y también tener un gran balance, eso junto al poder económico, ¿no? A los oligarcas, ¿no? Los tiene agarrados de donde ya saben. Entonces, ahorita no tenemos crisis para empezar con López Obrador. Hay un gran... Estábamos creciendo la economía, el peso se está fortaleciendo, como lo dijo López Obrador, el peso está fortachón hace unos días. Este, tenemos también gran confianza en él, tiene una gran popularidad, la gente lo quiere, eso nunca había pasado en la historia. Un presidente tan querido, no habíamos tenido en México. Incluso que extranjeros están deseando tener a un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Esa es la realidad, amigos y amigas. Y bien, díganme ustedes qué piensan sobre todo este análisis que hacen los rusos, el análisis que hacemos aquí en Que Se Día Verdades, sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Díganmelo en la caja de comentarios. Yo soy C.R. Mírez, reporté para que se dé verdades. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.